Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Tu Casa TV. En directo nos hemos trasladado aquí a Paseo de la Reforma, aquí en la capital de la República Mexicana, en este antimonumento, precisamente dedicado a los 49 chiquitillos, chiquitines que fallecieron hace 10 años en la guardería ABC, allá en Hermosillo, en Sonora. Comentábamos, mi querido Omar, que va a ser difícil para la 4T solventar estos asuntos que tienen que ver con la legalidad en torno a este caso, porque hay parientes implicados en este caso. Evidentemente, Tony, tiene un gran trabajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente en este tema de estos 49 pequeñitos que desafortunadamente murieron quemados al interior de esta guardería ABC. Y no solo ellos, sino que también, como hasta pareciera chiste, el primo de un amigo del primo de otro que están involucrados en este tema. No hay que olvidar a Juan Molinaro Orcasitas, un hombre que estaba en el ojo del huracán exactamente después de ser el director en aquel entonces del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al siguiente día de este fuerte incendio, bueno, pues obviamente se presentó Margarita Zavala acompañada del hoy entonces presidente y expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quienes fueron abucheados y también, pues en ese entonces les llovieron de todo. Reclamos porque ellos decían, que la gente decía que ellos tenían la culpa por haber tenido esa bodega que ya había sido mencionada en algún momento, que corría peligro al lado de esta guardería. Totalmente de acuerdo, Omar, porque era un lugar, y lo decíamos hace un momento, una cueva de lobos para estos pequeñines. Vamos a ver precisamente estas imágenes que son muy fuertes, son testimonios de padres de familia quienes perdieron precisamente a algunos de estos chiquitines hace exactamente 10 años. Es Bianca Aguirre, en directo. Sí, a través de ayuda, de la manera más pronta, estuve sin pensar la magnitud de lo que sería en crisis llegando a buscar a mi pequeño hijo. Lo encuentro nueve o diez horas después. Como ninguna madre le gustaría encontrar a su hijo sin vida, en medicina legal. Este... Este... Puede cambiar. El siguiente día... ...que sería mañana, el día seis, me supe tener un niño que corría por mi casa, encantador, amado, cuidado, protegido. Este... Me encontraba frente a un pequeño cajón con la ropa preferida de él. Pues, honestamente, pues, desesperación, estrés, porque habían comentado que los niños se los habían llevado a un lugar. Entonces, este... Pues, desgraciadamente, uno no piensa positivamente de que los tenían en unas oficinas, de que les estaban dando comida y todo eso. Entonces, pues, en realidad no era así. En realidad ya habían fallecido, pero, pues, no lo decían tampoco. Ocupas. Tu hija que es niña. Ok, y me iban diciendo, esta es niña, esta es niña. Y yo pasé, no la reconocí, me devuelvo y le digo, ¿sabes qué? Quiero ver a esa niña otra vez. Y el momento de llegar ahí con la niña, estaban seis enfermeros, y en eso le abren sus ojos. Y veo que sus ojos son azules. Y le digo, no, no, es mi hija. Y me dice, no, es que esta niña se quemó los ojos. Y por eso tiene el cambio de color. Y ya le digo, ¿me puedes voltearla? Le digo, ella tiene una cicatriz de varicela en la espalda. Le digo, para checar a ver si es mi hija. Dice, no, no la puedo mover porque tu hija ya está entubada, no se puede mover. Y la destapo y le veo las uñitas de los pies pintadas. Le digo, sí, sí es mi hija. Terrible, desgarrador. La realidad es que ponernos en los zapatos de estos padres de familia es... No hay palabras, mi querido Omar. Omar, tenemos un nudo en la garganta porque estamos hablando de un dolor que no va a terminar nunca. De un dolor infinito. Yo siempre he pensado que el caso de la guardería ABC ni perdón ni olvido. La realidad es que es muy duro para las familias, obviamente para estos chiquitines, estos 106 niños que quedaron con huellas de por vida, Omar. Que ser sanadas, el dolor físico, psicológico, espiritual, emocional. Definitivamente, escuchábamos a esta madre de familia que mencionaba que es irreparable, precisamente, la muerte de sus pequeños. Y no solo ello, bien como tú lo mencionas, Tony, fíjate nada más, estamos a 10 años de este tema que es importantísimo no olvidar. Pero también gente o chavos que hoy en día ya son, que ya tienen la mayoría de edad o que por lo menos tienen 14, 15 años de edad y que viven marcados con esta secuela, con este tema de este incendio terrible y que precisamente hablando de este tema, fíjate que hace unos momentos a nuestras espaldas están colocando precisamente estos zapatitos, estos 49 zapatitos de aquellos que perdieron la vida precisamente en esta tragedia irreparable allá en Hermosillo, Sonora y que desafortunadamente hasta estos momentos no se ha dicho absolutamente nada y como bien lo decían estos testimonios y la policía y las autoridades ¿dónde están? Esperemos que no sea un caso más, pero bueno, hasta aquí con esta información, con este tema, ¿no? Omar, hacemos hincapié porque es que esto no se puede repetir, esto no puede volver a pasar en nuestro México lindo y querido, pero bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en esta transmisión especial del décimo aniversario de los hechos ocurridos en la guardería ABC. Vamos, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!